¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Las Aventuras de Alex, Max y... ¡Tan, tan! En el día de hoy, les vamos a presentar mi colección con Dorito. La primera evolución. ¡Esta es Creación con Dorito! ¡Aaaaaaah! ¡Ay, pero qué me pasó! ¡Esta es la co... ¡Esta es Creación con Dorito! ¡Con Doritos de Oro! ¡Selección Colección Limitada! ¡Ah! ¡De Álbum! ¡Y... ¡Y ahora gigante... ¡Icone! ¡Y esto es Creación con Dorito! ¡Dorito! ¡Dorito! ¡Dito! 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 ¡Y así es el papel del poste! Y bueno chicos, espero que les haya gustado este vídeo Dejen su like, suscríbanse a mi canal Déjenme un comentario A qué hora Van a hacer el otro La segunda evolución Y vamos a saberlo Porque me van a comprar más historietas Nos vemos Fin